Estas tres obras de calles que estamos entregando son la calle Nevado de Colima, Felipe Berriozábal y Eucalipto, con una inversión de 1.7 millones de pesos. Estas calles ya forman parte de las 523 que hemos intervenido hasta el día de hoy, entre las que están concluidas y el proceso. Estaremos pronto a llegar al número 500 de las mil calles que nosotros comprometimos durante la campaña. Y eso es muy importante, que cuando uno anda como candidato y promete las cosas, cuando uno ande como alcalde o como responsable de la función pública a la cual uno fue elegido, cumpla uno las promesas. Y nosotros estamos cumpliendo este proyecto tan importante de las mil nuevas calles relaminadas o pavimentadas. Con estas acciones beneficiamos a cientos de familias de las colonias minerales de Guadalupe del Sur y granjas de San Isidro, quienes con su trabajo y aportación hicieron posible estas obras. En estas calles se colocaron más de 2.455 metros cuadrados de adoquín, construimos banquetas y guarniciones e instalamos dentellones. Quiero agradecer la participación de todas las vecinas y vecinos también, porque no sería posible...